¿Qué es la complicación de embarazo? Con una lentitud en el crecimiento del bebé o inclusive si fuera grave pudiera llegar a perderse ese bebé, es decir, que muera dentro del útero de la mamá. Después de esos meses, los siguientes seis meses que vamos a tener de evolución del embarazo no se han visto realmente complicaciones. Esto no quiere decir que no tengamos que tomar medidas, pero sabemos que los primeros tres meses son críticos en el desarrollo de un bebé y es donde se pueden dar esas complicaciones. Gracias. 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 Gracias.